Música Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están por allá? No les digo cómo amanecieron porque por acá ya es bien tarde, ya van a ser las 4 y apenas me vengo reportando con ustedes, pero tenemos excusa tenemos excusa del por qué apenas me estoy reportando pero miren, dejen que nos salude Toby hola Toby, hola hola, hola, saluda, saluda a los amigos envíales una sonrisa, envíales una sonrisa Toby luego tiene una sonrisota que hasta pela los dientes, dijera mi esposo envíales una sonrisa Toby a los amigos hola, ¿cómo están? ¿cómo están por allá? diles, ¿cómo están amigos? aquí ando yo, todo greñudo ¿verdad? ¿no te hemos peluqueado? uy, que serio, ah no, no, ya envió la sonrisa, miren venimos llegando ya aquí a la zapatería espero que Naomi pueda encontrar zapatos a la primera porque hay veces que venimos y no le gusta ni uno de los que tienen y pues tenemos que andar en diferentes tiendas pero ahorita pues vamos a ver, vamos a ver si tienen aquí ¿qué les dije amigos? no le ha gustado ni un par de los que tienen aquí dice que no la convencen pues vamos a tener que ir a la otra zapatería miren esa sala amigos que tienen aquí en esta mueblería esta mueblería no la había yo visto, ¿verdad que es nueva? está bien bonita la sala que tienen ahí bien bonita, pero esa sala en mi casa como que no segunda falla no hubo aquí no hubo aquí tampoco hay una tercera tienda más allá adelante así que vamos a ver mira, quién más anda como yo con las compras a última hora y miren, ya llegamos aquí a la tercera zapatería y mira hija, allá hay uno allá al fondo ajá, pero son las mujeres pero tienen talla más grande estos están chidos estos se ven bien, mira yo creo que ahorita está muy de moda el cuadriculado porque los tienen así y también los tienen así miren combinados, mira colores son colores como llamativos pero se ven bien le habían gustado otros modelos pero no había de su número ahorita le trajeron estos que son medio número más al rato le trajeron el mismo modelo pero eran cuatro, son cuatro y medio espero que sí esperemos que sí le quedaron está mejor así ¿te gustaron? sí pero trata de amarrarlo para ver si acomodatelo bien hija y camínale si tienes que caminarle porque luego sí ok así sí le quedaron verdad sí mucha la diferencia bien justo ajá bien justo luego lastiman cuando el el calzado es justo queda lastiman al final los que eligió son los ganadores ya le hiciste amor la tercera fue la vencida buenos días primer día de high school de Naomi oh my god me acuerdo cuando mi bebé iba a su primer día de pre-k amigos y hoy es su primer día de high school esta muchacha como ha crecido y como pasan los años tan rápido y pues ahorita mírenla ya está lista aquí está viviendo bueno ya terminaste ya ya nada más te gasta la lechita un cerealito porque ahorita le está dando tiempo ahorita son las 7 de la mañana y pues el primer cambio que va a tener es el horario a los años pasados la levantaba a las 5 y media de la madrugada porque a las 6.12 pasaba el autobús por ella pero ahorita son las 7 va a pasar a las 7 ¿qué? 7.44 así que todavía tenemos un tiempo le da tiempo de arreglarse muy bien y pues de beber o de dejar comido algo tómate la leche tómate la lechita y lávate bien los dientes y ya vamos en camino y este Naomi ya no les enseñaste tu ajuar tu uniforme tus zapatos tu mochila que hoy es el día que todos los niños se ven bien bonitos porque todos van estrenando a ver tus zapatos acá están a ver miren ahí van los zapatos el pantalón la mochila por última vez la vamos a ver limpia la vamos a ver bien blanquita bien bonita la mochila bien peinadita será que nomás Naomi regresa greñuda después de clases o todos los niños son iguales no hombre yo me acuerdo que yo regresaba bien greñuda mi mamá me peinaba bien bonito y ya en la tarde regresaba con los chongos todos chuecos o de plano ya no los traía puestos y lo mismo mis hijas mi hijo no porque él de chiquito lo tenía con el cabello cortito ahorita ya se dejó sus chinos porque le gustan a él verse sus chinos ay 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 pero este las niñas no hombre siempre me han regresado bien greñudas se van bien peinaditas y ellas regresan bien greñudas amigos oigan ya tiene rato que llegamos aquí a la casa y ya no les grabé en la mañana porque pues ya saben que es el primer día de clases y pues está súper lleno ahí de de niños y como que no se me hizo bien andar ahí con la cámara pero pues ya Naomi ya se fue a la escuela y nosotros ya estamos aquí en la cocina que les cuento fuimos a a recoger una gallina de rancho que nos vendieron y ya mi esposo aquí la está limpiando para poner hervir la carne porque vamos a hacer mole tengo ganas de mole pero con gallina de rancho vas para afuera Toby acaba de comer porque no quería comer en la mañana pero ahorita ya lo miré que estaba ahí ya comiendo y ahorita ya se va al baño y este ese mole mis papás nos los trajo la vez pasada y nada más había hecho la mitad no ya habíamos hecho un poco más de la mitad verdad porque hicimos dos veces si si sobró un poquito nada más y ahorita nos sobró como más o menos como un cuarto de mole donde lo tengo lo tengo bien metido en el traste de atrás ahorita lo saco lo guardo en el congelador porque no me gusta como se guardan varios días que se me vaya a echar a perder porque mis papás me dijeron que no hay problema que se puede meter en la parte de abajo del refri que no hay problema pero este yo como quiera lo guardo en el congelador por las dudas y este miren lo que vamos a comer frijolitos estos frijoles son nuevos son frijoles refritos con chorizo es la primera vez que los vamos a probar sin quererlos agarré porque no me di cuenta pensé que habían cambiado el color de la envoltura porque normalmente yo compro estos miren estos que son solamente frijoles refritos pero pues ahorita agarré de estos que son con chorizo a ver que tal están espero que estén ricos porque estos si están bien sabrosos muy ricos y pues voy a hacer apenas el desayuno unos huevitos revueltos con frijolitos con chorizo miren aquí estoy en friega con la cocinada del mole no se crean es pasta miren aquí está la pasta no está nada de congelada ven se mantiene muy bien ahí en el congelador y no se pone como piedra y lo único que hago solamente es disolverlo en el caldo en el caldito del pollo que por cierto miren que rico del y del y nos gusta mucho la carne de rancho y a ver déjenme acomodar aquí porque voy a agregarle el mole lo voy a hacer todo pensaba hacer nada más la mitad porque si es más del cuarto yo pensé que era menos pero no miren es un buen tanto y este aquí solamente lo que hago es disolver bien bien todo ahí creo que le puse mucho caldo bueno pero lo que tiene el mole es que espesa espesa queda espesito no creo que sea mucho pero creo que si le voy a sacar mejor un poco no vaya a ser que que me quede muy aguado así le saco un poco y si le falta pues se lo vuelvo a agregar porque yo pensé que le había echado poco pero resulta que no mucho y antes de que se disuelva bien es que el caldo quedó bien gordito de grasita y pues queda más rico el mole y así nada más lo vamos a ir disolviendo ¿qué pasó Toby? se acaba de despertar Toby buenos días o buenas tardes Toby estás de flojito como no está Naomi ¿verdad? no está Naomi no tiene con quien jugar si estuviera Naomi estuviera ahí arriba y Dayana se fue a trabajar y mi Dani ¿quién sabe por dónde anda con el papá? creo que si le voy a ir poniendo un poquito más de caldo porque si era suficiente mole ¿ven? y ahorita voy a agregar aquí la gallina muchas personas no agregan la carne dentro del mole pero a mí sí me gusta agregarse la ahí porque siento que como que absorbe la carne el sabor del mole y sabe más rica ya está hirviendo y ven cómo quedó no está tan aguado tampoco tan espeso y así es como me gusta a mí bueno a todos a todos nos encanta así y es adivinen quién llegó a la casa yo ¿qué tal te fue hija? bien me estaba contando que pues la separaron y le estoy yo diciendo que es el tiempo de hacer nuevas amigas pero como que no le pareció ya se fue ya se fue ya están acostumbradas a su grupito sí 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 y ahorita se los cambiaron miren el arroz no lo moví por eso se juntó el tomate de este lado pero miren el mole oye amigos yo tengo un hambre y nos estábamos aguantando para esperar a estas muchachas buenas tardes venimos llegando a Walmart nos venimos todos hola venían dormidos miren Naomi miren Dani se durmieron saliendo de Walmart vamos a ir a casa de mi hermano ya se van a ir mis papás y vamos a ir a despedirlos y ahorita vamos de carrita a Walmart ¿por qué? ¿por qué Dayana? oficialmente el lunes oficialmente voy a empezar un nuevo empleo ¡yay! se me abrió una nueva oportunidad siendo asistente para unos doctores en una clínica así que necesito comprar mi uniforme ¡yay! y estamos felices aunque un poquito modorritas ¿verdad Naomi? venía bien dormida y pues es lo que vamos a hacer ahorita a ver si encuentra el uniforme Dayana aquí y si no allá por donde está Hobby Lobby hay una tienda especial para uniformes de enfermeros y pues yo creo que allá iríamos ¿verdad? sí si no lo logra encontrar aquí pero normalmente aquí en Walmart los tienen ¿no llevamos carrito? no solamente voy a agarrar la mano ok tiene que ser azul oscuro miren estos voy a agarrar mi día estos son como para las enfermeras de los dentistas ¿verdad? estos o enfermeras para niños sí, sí o pediatras nada más vas a llevar uno pues ahorita son los únicos ok aquí tienen en gris en a color lila este es como un naranja pero fluorescente y un color vino pero ella necesita en azul aquí están los pantalones necesitamos tirar la película todavía ¿cuál? ya la di ah, sí ya la hemos visto no la hemos visto tampoco es Toy Story no nos hemos perdido varias películas el Rey León creo que oh, yo pensé que eran leggings para el ejercicio ya son las 10, 20 de la noche y ya tiene rato que llegamos a la casa de hecho cenamos y ya nos dimos un un enjuagón ahorita ya está mi Leo ahí en el baño ya nada más falta él los muchachos ya se fueron a acostar y según nuestra meta es acostarnos a las 9 de la noche en temporada de clases pero ¿qué creen? no hemos podido ya son las 10, 20 bueno, ya casi las 10 y media ¿Tobby al baño? vente al baño córrele, córrele ya nada más lo saco al baño y ya nos vamos a acostar tengo ropa lavando ya salió la quise poner ahorita porque temprano la voy a dejar colgada ya que mañana pues me toca trabajar ya voy a regresar al trabajo y voy a regresar con el pie derecho porque ¿qué creen? como ya tiene ya tiene este pues ¿qué? pues ya casi el mes que no voy a trabajar con esta señora no me había enterado que había vendido su casa y me llamó ayer para decirme si se la podía limpiar pero la casa vacía así que me imagino que debe estar bien sucia amigos y pues mañana me toca trabajar bueno, regreso a trabajar pero me voy a aventar yo creo que todo el día porque esa casa está grandísima es de cinco recámaras y pues tiene dos salas y tiene ¿cuántos? cuatro baños porque está uno en la en la entrada otro el de la alberca el de la recámara principal y no, cinco baños no, cuatro baños y medio cuatro baños enteros y uno nada más es este la taza pero pues sí está bien grande la casa así que pues me tengo que levantar temprano porque tengo que llevar a Naomi a la escuela bueno, aquí a la parada y ya de ahí pues me lanzo al trabajo y ya comenzamos gracias a Dios con el trabajo porque ya voy a empezar de mañana en adelante si Dios quiere a trabajar y pues eso es lo que voy a hacer mañana así que amigos pues este yo me despido de hecho no les grabé ese ratito ahí con mi hermano porque la verdad no soy muy buena para las despedidas aparte de que mis papás también andaban un poquito aguitados y no la verdad no quise grabarles lo que nos sucede siempre que nos reunimos como que nos mal acostumbramos andamos todos juntos y pa' allá y pa' acá y pa' allá y pa' acá y ya cuando se llega el día de la despedida pues es cuando se siente lo bueno pero pues mis papitos se me van pues muy pronto otra vez los volveremos a ver voy a guardar estos trastes porque no los había guardado y herví este poquito de mole que me sobró no es mucho miren pero mañana Leo quiere unas fritas que ellos se las van a preparar porque pues yo no voy a estar para preparárselas así que ellos se las van a preparar pero bueno amigos pues yo me despido no olviden darle like al video dejar su comentario visitarme en instagram en facebook que aquí en la cajita de información abajito del video ahí les dejo los enlaces por si ustedes me quieren seguir tenemos instagram tenemos facebook y este pues yo me despido descansen descansen pórtenseme bien los queremos mucho y nos vemos si dios quiere en el próximo video adiós en el próximo video Gracias por ver el video.